¿Qué es la historia de Galicia 10 Televisión? Desde Galicia 10 Televisión presumimos a diario de nuestro territorio, de lo atractivo que resulta para los turistas, pero lo más importante de una comunidad son sus gentes, y entre éstas, algunas destacan sobremanera por su altruismo, gente que merece un 10 por su día a día pensando sólo en los demás. Hablamos de personas como el presidente de la Asociación de Donantes de Órganos de Vigo o del fundador de Solidarios Anónimos, personas con mayúsculas capaces de desarrollar una labor imprescindible en beneficio de los más desfavorecidos, capaces de involucrar a figuras de la canción, el cine, el teatro y todas las artes con tal de aportar su granito de arena. Gracias a todos ellos, la provincia de Pontevedra se encuentra a la cabeza de donaciones de órganos y Solidarios Anónimos se especializa en dotar de nuevos usos a lugares como las Islas Cíes, entre otras muchas acciones. Pero aprovechando el aniversario de la colocación del primer monumento homenaje a los donantes de órganos, hemos querido conocer la opinión de su anónimo presidente. Lo más importante es que la gente se conciencia y que la donación es muy importante. La gente no se da cuenta que es como una cadena esto, que los hijos que vienen detrás pueden necesitarlo más tarde y si hay más escasez no lo van a conseguir. No es como el riñón, que ahí puedes esperar en una máquina 20 años, aunque sea. Pero es que los demás órganos, si no aparecen un año, se mueren. Lo que es la provincia de Pontevedra está de primera en tarjetas de donante. Bueno, no te puedo decir los que hay en Pontevedra, te puedo decir más o menos globalmente que hay así como en toda Galicia unas 76.000 tarjetas de donante. Carlos Mañas es todo un personaje sobradamente conocido en la ciudad de Vigo. Publicista, experto en marketing social, escritor y, sobre todo, solidario. Cuando su cabeza no le hace trampas, tal y como él mismo proclama, se dedica a abrir los ojos de todos aquellos que los cierran por desidia. Pero no está solo, ni mucho menos. Ahora en Solidarios lo que tenemos es mucha gente de Aza. Por ejemplo, estos colectivos con diversidad funcional, personas menos válidas, discapacitadas, por primera vez y de manera pionera, están llevando a cabo una experiencia para conocer las bondades del Parque Nacional y las Atlánticas de Galicia. Pionera en España. De hecho, el manual de buenas prácticas se va a llevar a cabo en todo el resto de España de una manera de poder hacer del ocio un lujo o un derecho, en este caso, para los colectivos que tengan algún tipo de discapacidad. En Solidarios lo mismo tenemos a Parkinson, tenemos a Bipolares, tenemos colectivos que, de algún modo, están un poco alejados de una sociedad que desafina, una sociedad que interpreta demasiado a los demás, pero los entiende muy poco. Gente 10, gente 10 tenemos a Teocardalda, tenemos a Luis Tosar, tenemos a Sergio Pazos, a María Castro, gallegos de pura cepa, que han contribuido, porque yo pienso que hace falta el olor a queso para atraer a los ratones. Y sobre todo en esta sociedad, que de alguna manera, pues como no haya un líder de opinión, o una persona con pura cepa, pues no contagia ese ánimo, esa falta de empatía cara a los problemas sociales. Yo considero que no hay que hacer lucro de la desgracia ajena. El lucro en una administración, a lo mejor, puede tener el sinónimo de votos. El lucro en la responsabilidad social corporativa de un banco puede ser a animar, a que la gente contribuya con un donativo. Yo prefiero a la sociedad, a esa sociedad que puede adornar un órgano, a ese colectivo de sordomudos que pueden visitar este parque, que no sea solo la mejor playa del mundo, como dice el rotativo británico The Guardian, sino que sea la playa que sabe leer, la playa que sabe descubrir la identidad del minusválido, sin rencores y sobre todo sin ningún tipo de morbo. Los gallegos tienen una denominación de origen que tiene un pedigrí exquisito. Ese pedigrí se extiende a nivel cultural, se extiende a nivel musical, se extiende a nivel paisaje y paisanaje, se entiende en todos los niveles. La venta tiene que venir ahí, sí que las administraciones tienen que jugar a favor de nosotros, que no solamente el vino tenga denominación de origen, sino que la cultura la tenga, que la tenga la música. Yo considero que la palabra venta está bien tocarla, pero yo tocaría el intercambio, la transacción emocional, en mi caso, para que una persona profese una serie de apoyos sociales en una Galicia que yo creo que tiene un puesto importante, un puesto importante culturalmente hablando y que perfectamente hoy por hoy está en los primeros puntos de la península ibérica de España. O sea, la gente se avergüenza de lo que es. Yo he notado que hay mucha vergüenza. La gente se avergüenza de lo que es y eso impide que el mensaje a fomentar a la audiencia civil tenga unos frenos capaces de persuadir a la audiencia. Esos frenos a veces vienen dados por prejuicios, por tópicos, por estereotipos. En la medida de que la sensibilización arroje una lectura más tranquila, en la medida de que los colegios, la sensibilización forme parte de una cultura cívica urbana y no solamente rural, dentro de un año estaré más satisfecho. A mí me indignan, me indignan muchas cosas. Yo pienso que una lectura que saco de los indignados es que yo por primera vez una ola de simpatía. Yo tengo una ola de simpatía y eso que a veces los tengo vecinos, la acampada no solamente es en el camping y las cíes, ahora prolifera en varios lugares para descansar. Para mí es una ola de simpatía. Yo he visto que los jóvenes no solo se han reunido para hacer botellón y se han reunido para manifestar una punta de lanza cara a eso, repito de nuevo, aunque sea redundante, en una sociedad que desafina. Hombre, no estoy ni a favor ni en contra, simplemente que me agrada, me resulta simpático. Dar a conocer un manual de prácticas, el primero pionero en España, que servirá de manual para que todas las personas que traten con otras, con algún tipo de discapacidad, puedan disfrutar de lugares públicos que antaño eran solo para personas, entre comillas, normales. Que uno pueda ir a un zoo, que uno pueda ir a una exposición, que uno pueda visitar un parque nacional y que su minusvalía intelectual, sea un sordomudo, sea un paralítico, en ningún caso sea un obstáculo para disfrutar de esos elementos que a mi juicio son foros públicos para todo tipo de audiencia. Tristemente, personajes desprendidos como ellos no tienen hueco en las televisiones, ya que despertar las conciencias no siempre vende, no produce beneficios económicos, no atrae a las masas, no genera royalties, no hace industria. Pero el día que no contemos con gente así para despertar nuestras conciencias, las comunidades serán solo parcelas geográficas en las que la solidaridad ya no formará parte de la idiosincrasia de sus habitantes y personalmente dudamos que alguien quiera vivir en una tierra así. Desde Galicia 10 Televisión nos unimos a todos los que quieren estar orgullosos de ser gallegos, gallegos solidarios y anónimos, aunque desde hoy esperemos que sean menos anónimos y pasen a ser más visibles por todos. Soy un activista, un humilde pero polémico y ojalá dentro de esta gente 10 pues ser el número 0 por lo menos o un día de vidrio.